México, 28 de marzo de 2023. Mueren al menos 39 personas en el incendio de un centro de inmigrantes en la frontera de México. En el centro, ubicado en el puente que conecta a Ciudad de Juárez, con el paso, había decenas de inmigrantes retenidos, en su mayoría de Venezuela. Al menos 39 migrantes murieron en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, según indicaron este martes a EFE, fuentes oficiales. En la zona del siniestro, cerca del río Bravo, que divide a México y Estados Unidos, EFE constató decenas de bolsas que contenían los cadáveres de los migrantes que perecieron en el incendio. Las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente, por lo que espera que sea el presidente Andrés Manuel López Obrador que informe sobre el caso en su rueda de prensa matutina. Aún se desconoce el origen del fuego, pero testigos expresaron a medios locales que comenzó en el área donde estaban los hombres migrantes retenidos, y algunos de ellos quedaron atrapados. Antes del incidente, los agentes del Instituto Nacional de Migración habían hecho un operativo para remover de las calles a migrantes que piden limosna.